Hay tiro libre, esta es la última del primer tiempo, lo va a hacerle a Fernández de tierra derecha en el arco Bruciaga Nacional, ha ganado en el área de Torque, Bergesio tuvo dos va la borda, va Polenta, va Fernández, la orden del árbitro del partido viene el centro, viene ejecutado, su nino ¡Gol! ¡Gol! La tercera, la vencida, Nacional había ganado en el juego aéreo y en la última pelota del primer tiempo, Nacional pasa a ganar el partido, Matías Unido el de los goles importantes de Nacional de Otrora Nacional 1, Torque 0 y si me preguntan, es justo Sí, y está bien, y está bien que haya sido de esta forma, porque ya lo habían ejecutado en una situación similar cuando cabeció Bergesio le atacan la pelota hacia el vértice del área chica ahí va el balón que le tira a Leandro Fernández y ese balón lo va a buscar Matías Unido para ganarle a todo y meterle un cabezazo más abajo que no puede contener Bruciaga Nacional, sin manejar con tanta fluidez la pelota era el equipo más incisivo, apareció Zunino, el de los goles importantes es el segundo de Zunino en el torneo Vamos que vamos, en Fútbol País y acá el pitazo de Ostojic, pitazo por parte del árbitro se termina el primer tiempo se termina el primer tiempo ganando Nacional decíamos que era la última pilota del primer tiempo va a tener Nacional la tranquilidad del entretiempo con un gol arriba, sabiendo que tiene por ahora tres puntos Torque lo saldrá a buscar, pero veremos qué es lo que pasa también la gran pregunta es cuánto Nacional aguantará con la intensidad a la hora de la presión que propuso en este primer tiempo gana el tricolor, gol de Zunino un gol contra cero Nacional no importa cómo, pero debe ganar es una obligación esta noche para trasladar la presión para mañana que Peñarol debe ir al Francini frente a C viene Leandro Fernández para meter la pelota sobre el área todo sobre el arco de Héctor Escarone y Delgado en ese rincón de pierna derecha mal argentino de Santa Fe a buscar el envío para la borda está sentido Renzo Arihuela está sentido Renzo pero en principio va a seguir el ex Nacional hoy por hoy en Torque viene la orden ahora sí de Esteban Ostojic las miradas atentas le dice a Bergesio con Renzo Arihuela pero no se agarren muchachos ahí va va a venirse el tiro de Quina la orden ahora sí tenemos dos minutos de comenzado en el segundo tiempo uno a cero gana el tricolor aparece el Menga dentro del área va a Bergesio va a Ramírez va a la borda va a Polenta queda solamente para la respuesta Lucas Rodríguez en Torque el centro de Fernández sobre el área le quedó a Polenta Polenta viene la marca de Erismendi sigue Polenta sigue Polenta todo dentro del área va a buscar ahora ahora no se lo pueden llevar sigue Polenta centro va a buscar el remate Almeida de pierna derecha tiro gol 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 de Nacional Almeida no venía de pierna derecha el premio el premio el premio al corazón el premio a nunca nunca rendirse lo festeja con los hinchas lo festeja con los suplentes se besa el escudo quiere abrazar a cada uno de los hinchas que aparecen aquí en el parque Almeida Almeida tiene su premio Nacional en pocos minutos consigue un 2 a 0 frente a Torque que manera de empezar el segundo tiempo que problema que tiene Torque para poder defender las pelotas que vienen aérea no las sacaba nunca y bueno la encontró Almeida le pegó de derecha con la de palo y la mandó al fondo del arco tranquilidad para Nacional y la mejor manera de empezar el segundo tiempo Almeida como para ganarse definitivamente a toda la afición tricolor es el primero de Almeida en el torneo vamos que vamos el fútbol país